Tú eres tan de tierra, yo tan de volar Sube pa' la montaña, yo bajo pa' el mar Nueve de la mañana, ya te quiero hablar Dime dónde paras, que te voy a buscar Y ya sé que ahora estamos bien Que tal vez el tiempo nos siente bien Me iré solo si no puedes crecer Sé que te irás y no te riego, sé que lo harás bien Y ya sé que quiero tenerte cierta y poder Mantener la puerta abierta, bailar Aunque no salgan las cuentas, verás Volvámonos a ver, volvámonos a ver No sé qué me has echado Quiero volverte a ver Volvámonos a ver Volvámonos a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Mi casa es la tuya desde no hace tanto Sonrío pensando en cuando pasen los años Planeamos el futuro en la casa del campo Lejos de la ciudad, bailaremos los cuatro Perdóname, a veces no sé cómo dejar de bailar con la noche Sé que lo volveré a hacerme Sobran las fuerzas pa' callar sus voces